Linda Hanuken está aquí, ocho candelas para mí. Linda Hanuken está aquí, ocho candelas para mí. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. ¡Feliz Hanuken! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki! Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanuken! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tres! ¡Feliz Hanuken! ¡Feliz Cónderen! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!